Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Soy Luz Ángela Tobón y aquí comienza Superlike, la mejor manera de entretenernos, informarnos y divertirnos. José, muy bien con lo laboral. Pendientes de la salud de Alba Meri, la mamá de Jay Balvin, las noticias son muy alentraron que Colombia se destaca en la industria musical. Estuvieron en conciertos importantes para cerrar el año. Maluma, Balvin, Karol G. Juanes y Sebastián Yatra recibieron el año haciendo lo que les gusta. Cantan. Hay maneras de atraer la prosperidad y la abundancia en estos días de inicio de año. Y hoy en Cultura Superlike, Diana Cerna, nos tiene la historia del histórico Museo Santa Clara. Y la Tobón y esto es Superlike, la mejor manera de entretenernos, informarnos y divertirnos. José, de Salud Innovado. Y hablando precisamente de esta logística, nosotros aquí en Superlike hicimos la tarea de conocer cómo es esa forma de grabar en medio de una pandemia. Esto fue lo que nos dijeron los demás actores. Pa' Quererte mañana y mañana estará aquí con nosotros con Capítulo Doble. Por eso quisimos que Sebastián Martínez, su protagonista, nos acompañara en Momento Superlike. Pues ya saben, muy pendientes de Pa' Quererte mañana a las 8 de la noche con Capítulo Doble. Y aquí tengo al otro Sebastián. Bueno, les quiero preguntar cómo nos va con la música de Santa. Nuestro pasaporte Superlike de hoy con Daniela Hernández es con él. Ella conversó con este cantante de Lo Nuevo que traerá en este 2021. Y Romana, ahora lo vemos en la casa. Estamos muy pendientes. Sabemos que tienen horarios, jornadas eternas. Nosotros de verdad, gracias de corazón por compartir con nosotros y con los televidentes. Gracias.